La iniciativa consiste en ofrecer a los pacientes ingresados, tanto pediátricos como adultos, la posibilidad de acercarles al mundo de la astronomía. Para ello, contamos con la Agrupación Astronómica Madrileña. Además, están invitados a esta actividad a participar todos los familiares que pueden ir acompañados con los pacientes y así hacer una actividad en común y compartir un momento en familia. Iniciativas como esta se enmarcan en la filosofía de nuestro plan de trato y tratamiento y conseguimos que el paciente se sienta cuidado en su salud y además se sienta tratado como a todos nos gustaría que nos tratasen. La gente reacciona bien y a mí me gusta cuando reacciona la primera vez que veo el telescopio, porque la primera visión es de asombro, de que esto es como una fotografía. Nosotros que ya llevamos mucho tiempo mirando el telescopio, hemos perdido esa reacción, pero transmitirla a la gente joven, a niños, a personas mayores que nunca la habían visto, esa reacción es muy placentera, pero aprovechamos cuarto creciente de tal manera de que pueden observar la Luna muy temprano. También podemos observar Júpiter, que está a la derecha de la Luna, que podemos visualizar sus cuatro satélites principales, Io, Europa, Galisto y Ganímedes. También a la derecha de la Luna, que es muy bonito de visualizar, Saturno, que es muy visual ver sus anillos. Vine e ingresado porque se creen que era un infarto lo que había tenido. Ya llevo unos días aquí, pero ya dentro de dos o tres días ya me voy para casa. Tengo a mi hija que le gusta y yo estoy con ella viendo y me gusta. Sigo, lo sigo mucho y pienso yo que es muy buena iniciativa la que tenéis sobre los pacientes.